Cuando yo te diga, vas a abrir los ojos, ¿vale? Estamos delante de tu traje, cuando yo te diga, ¿vale? ¿Tú te acuerdas que vino Juana Martín a tomarte medidas para hacerte un traje de flamenca? Sí, pero nos tomó a tres. Pero era para ti y no era un traje de flamenca, era para el traje de novia. Ay, no, no. ¿Cómo saben que a mí me encantaba el encaje? ¿Te encanta? ¡Me encanta! Ay, no. Hermosa. ¡Mi mamá! Ay, Marcelita, mi niña linda. No llores, mi amor. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Cuando yo salgo, qué alegría. Ve mi niña, que lleva mucho tiempo Dios sin verla. Y encima, con esa ilusión tan grande, ella ahora me lo ha dicho, pensaba que era la diseñadora. No veía bien de lo feliz, de la impresión que tenía. No hay una novia que no sea vestida por su madre. Te casas, ¿no? Sí. Yo creo que ya se casa hasta sin Jeffrey, vamos. Pero me caso. ¿Dónde está Jeffrey? ¿Dónde está Jeffrey? Ahora se casa hasta sin Jeffrey. Bueno, nos vamos de boda. Así que todo el mundo a ponerse guapo. Venga. El mundo ha roto, el mundo estalla, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. ¿Qué piensas ahora? Pues esto es un sueño hecho realidad. ¿Tú sabes cuál es la tradición, no? ¿Quién te tiene que llevar al altar? Mi papá. ¿Tu papá? Voy a ver si está detrás de la vuelta. Pase usted, cabrero. Qué linda está mi hija, ¿eh? ¿Qué me tienes que llevar? Sí, mi amor. Bueno, saluda a tu mujer, a tu exmujer, perdón. Perdón. Hola. Hola. Pues el reencuentro con mi marido lo ve frío de parte de él. Porque él llegó al objetivo de su niña, nada más. A mí me ignoraba. Un saludo no se niega y yo soy la madre de sus hijos. Yo quiero daros las gracias a los dos, porque para ella es importante que estéis aquí los dos. Porque sois sus padres y los quiere muchísimo. Ella necesitaba veros, creo que incluso más que saber de dónde viene. La que sí. Pero ¿cómo te gustaría que fuera la relación familiar a partir de este programa? Que nunca se parta, que siempre haya comunicación entre todos. Yo he tratado de mis propios medios de hacer un grupo familiar, que sea para toda la vida, que nos una aún más. Así cada uno quiera hacer de su vida por otro lado, pero la unión familiar tiene que ser hasta la muerte. Cuente con eso. Así será. Hermosa. Está preciosa, ¿eh? Muy bien, preciosa. ¡Que viva la novia! Mirar al miedo con tanto coraje jamás, ganar una partida tan salvaje y yo, con viejo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi. Yo vi a Marcela alucinando. Vi a Marcela viviendo un sueño. Tantos tormentos y desastres y tú, otra vez cambiando lágrimas por baile. Llorando y todo. Mira. Y nunca llegaría para estar en el sueño. Princesa. I love you. I love you so much. What? You look so pretty. Cuando veo un televisor ahí, y yo ya llegué al frente y lo veo. Y el, hola, y yo, yo no puedo creer que tú te hayas prestado también para todo esto, Dios mío. Thank you. Teja. I love you. I can't believe we're doing this. You look so pretty. You too, you look so handsome. Beautiful. It works. Beautiful. Are you ready? I'm nervous. Está nervioso. I'm going to start right now. I have this for you. I love you. Take it. Vamos a celebrar por propia petición de los novios y en solemnes ceremonias en esta plaza de la Inmaculada Concepción de Arquillo. El enlace matrimonial entre Marcela Romero y Jeffrey Lutz. El novio, es que yo no lo conozco personalmente, pero si mi hija lo ha elegido es porque el hombre vale. Marcela Romero Correa, viene usted libre y voluntariamente, sin ser coaccionada. ¿Cosiente contrae el matrimonio y lo contrae efectivamente en este acto con Jeffrey? Sí. Jeffrey Lutz, viene usted libremente y voluntariamente, sin ser coaccionada. ¿Cosiente contrae el matrimonio y lo contrae efectivamente en este acto con Marcela? Sí. En virtud de la respuesta afirmativa de ambos manifestada libremente ante todos los presentes en esta ceremonia civil y conforme a su voluntad, declaro a Marcela y Jeff que quedan unidos en matrimonio. ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¿Te haces un beso? ¡Te amo! ¡Hola! Hola papá Hola mamá Hola papá, hola mamá Hola mamá la boda es que lo que se imagine uno a lo que sucedió es grandioso lo que sucedió fue un espectáculo para el pueblo fue una sorpresa para nosotros y fue una felicidad para mi niña haber casado a mi hija hoy ha sido espectacular porque aunque a jeffrey no lo conozco personalmente sé que adora a mi hija y con eso me basta bueno marcelo ha hecho esto lo preparar el pueblo para todos ustedes y para mí así que vamos a brindar si queréis quiero agradecer a todo el pueblo de arquillos mi familia mis compañeros los descendientes por todo este sueño hecho realidad y estoy muy muy contenta de que hubiera pasado tanta sorpresa en un solo día verdad muchas 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 gracias por favor que todos puedan ayudarme a deleitar estas mesas todo fue como un sueño un sueño hecho realidad que yo creo que no habrá sorpresa más grande en el resto de mi vida que esto no existe yo me podré casar ya en dos años una boda preparada con vestido con la torta con de todo pero es que ya es todo planeado esta sorpresa ha sido que está dentro de mí yo creo que tengo alzheimer y no se me va a olvidar esto